...de las medidas que se va a tomar para este 18 de septiembre, y como sabemos, es mucho más largo. Acá está, por ejemplo, está con la muerte, que es claro, lo que se quiere evitar para estas fiestas patrias, que no nos persiga la muerte, que la gente no maneje, por supuesto, bajo el efecto del alcohol, y por supuesto, es la campaña, una nueva campaña de carabineros para hacer el llamado de que si va a disfrutar en estas fiestas patrias, si va a celebrar, que no se maneje, que no tener cuidado también para los peatones de caminar, por ejemplo, por las calzadas, porque hay muchas fondas, por ejemplo, que están cerca de carreteras, y eso también es un peligro. Así que, por supuesto, nueva campaña, el llamado que se ha hecho en las últimas semanas para que podamos pasar a un 18, por supuesto, sin problemas, Verónica. Sí, anda corriéndote de ahí, porque la muerte está detrás tuyo. Yo sé que tú eres un reportero que no bebe, pero hay que alejarse de todas maneras de ese personaje, que no te lleve. No, yo sí bebo, pero la verdad es que no manejo, no lo voy a manejar, así que no voy a poder llegar a este 18. Lo siento, hasta ahí no me llegaste. Bueno. Ya, Rolf, te pasaste. Muchísimas gracias por los consejos, que estés muy bien. Listo, que estés muy bien. Chau, chau.